Bueno chicos, vamos a arrancar ahora con lo que es la parte práctica de la unidad 6. Vamos a hacer el ejercicio número 1 sobre la empresa manzana mordida. Bueno, en este caso lo que hay que hacer en este práctico chicos es poder armar los flujos que hemos tanto hablado en la parte teórica y poder decidir, mediante lo que dijimos como que es vanitir, si el proyecto es rentable o si no es rentable. Bueno, nos dice entonces el ejercicio. La empresa manzana mordida está pensando en comprar un equipo de última generación para modernizar todos los productos a la hora de venderlos. Se cuenta con información de que esta inversión tendrá un monto fijo de 100.000 pesos y un monto verable igual al 30% de las ventas. Se sabe que el costo variable será igual al 10% según las ventas. A su vez también se sabe que el monto de ventas del primer año será de 200.000 pesos y el mismo irá aumentando un 10% por año y esto será acumulativo. La duración del proyecto será de 5 años, los costos fijos anuales sin incluir la depreciación son de 10.000 pesos y también se espera recuperar al final de la vida útil del proyecto un valor de 10.000 sujeto a impuestos a las ganancias. Se conoce que la tasa de impuestos es del 35% y el rendimiento esperado del proyecto es igual a 25. Nos pide que esquematicemos los flujos y decidir por van a importar si el proyecto es recomendable o no es recomendable. Bueno, lo que hay que hacer en esto como un primer paso como yo les enseño a mis chicos para que hagan esto es primero vamos a armar lo que son los estados de resultados porque no sé si ustedes harán ya o no cursado lo que es fiscal 1 lo que es impuesto a las ganancias pero ustedes saben que la depreciación se puede deducir de impuesto a las ganancias pero ¿qué pasa? En esta materia nosotros cuando hablamos de la depreciación ¿qué pasa? Nosotros dijimos que la depreciación, lo hemos visto también en la unidad 3 cuando hablamos de los puntos de equilibrio dijimos que era un costo no erogable, es decir, un costo que nosotros no lo pagábamos. Por ende, a la hora de armar los flujos para obtener el BAN y la TIR, esa depreciación no hay que tenerla en cuenta porque no es un monto que se pague, en cambio si el impuesto a las ganancias. Por ende, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es primeramente armar un esquema de los 5 años y en este caso, como dijimos, armar un esquema de los 5 años y obtener el impuesto a las ganancias de cada uno. Por ende, vamos a tener año 1, año 2, 3, 4 y 5. Y lo que vamos a tener que ir haciendo en este caso, como dijimos, es irlo completando. Bueno, vamos a armar un estado de resultados de los que ya venimos conociendo, es decir, vamos a poner lo que son las ventas, lo que es el costo variable total, el costo fijo total. Como el museo me indica que no hay depreciación, la tenemos que incluir. Y ya vamos a llegar a una utilidad operativa, que a su vez, a esa utilidad operativa, se le va a calcular el impuesto correspondiente. Bueno, comencemos entonces. Nos indicaba que para el primer año las ventas iban a ser de 200.000, por ende, vamos a colocar 200.000 pesos. Y que año tras año iban a ir aumentando un 10%. Por ende, en este caso va a ser 220.000, para el año que sigue 242.000, para el otro año 266.200, para el cuarto año. Y para el quinto año va a ser un total de 292.000 con 820 pesos. Bueno, esas van a ser todas las ventas para el primer año, ¿no? Bueno, dijimos a Tuve que el costo variable va a ser el 10% de todas las ventas, por ende, lo que yo tengo que hacer en este caso es sacarle el 10% correspondiente. Bien, si nosotros lo hacemos, vamos a llegar a que acá tenemos 20.000 de costo variable, 22.000 en este caso, 24.200, 26.620, y en este caso 29.282 pesos. Bueno, el costo fijo va a ser igual para todos los años, dijimos que era de 10.000, 10.000, 10.000, y 10.000 en cada año también, como hemos visto. Bueno, ¿qué pasa? La depreciación, como dijimos, no estaba incluida, por ende, la vamos a tener que incluir, porque la depreciación se tiene que tener en cuenta a la hora de pagar el impuesto a las ganancias. Bueno, como dato, nosotros habíamos dicho que la inversión era de 100.000 pesos, ¿no? Es decir, que estamos comprando una máquina, dijimos, que era para modernizar. Bueno, entonces, en este caso, la depreciación, como dijimos que la vida útil es de 5 años del proyecto, para obtener la depreciación, vamos a hacer, vamos a hacerlo acá por separado, esos 100.000 del proyecto se van a dividir por los 5 años de vida útil, que nos va a dar un total de 20.000 pesos. Dos puntos importantes, chicos, ante todo esto. Primero, el capital variable no se deprecia, tengan en cuenta eso, porque suele ser un error muy común en los exámenes. ¿Y qué pasa? Todos los gastos que sean incluidos a la hora de comprar una máquina, se incluyen en el valor ahora mismo. En contabilidad, ustedes lo habrán visto, esto, que decían que todos los gastos referidos a la máquina se activan con la máquina. Bueno, acá hay que seguir el mismo criterio. Porque, ¿qué pasa? Puede decir, por ejemplo, también que, aparte de lo que es la máquina, se pagaron gastos de funcionamiento, todo lo que sea necesario, hasta que comience a funcionar. Por ende, esos gastos hay que tenerlos en cuenta para también sacar lo que es la depreciación. Y también tener en cuenta de si tiene un valor la máquina de recupero o no. Es decir, si al final de la vida útil de la máquina, ¿cuánto es lo que va a valer? Porque no es lo mismo en este caso, que acá nos dice que vamos a tener un monto de 10.000 pesos al final. Es decir, que nosotros ya de por sí sabemos que tenemos una ganancia del 10%, de 10.000 pesos mejor dicho, y la máquina se depreció totalmente. No nos indica como ningún dato de que va a ser lo que al final se va a mantener. Acá el dato que nos da solamente es que dice que es lo que va a valer al final. Entonces, como al final yo voy a ganar 10.000 pesos por esa máquina, me van a pagar impuestos. Significa que si mi máquina sale 10.000 pesos, o mejor dicho, más que salir, yo la vendo 10.000 pesos, significa que al final, como nosotros dijimos que por línea no va a valer nada. Pero puede pasar, como bien les digo, de que el caso sea al revés, de que tengo un valor de recupero de la máquina. Supongamos que acá el valor de recupero hubiese sido, por ejemplo, 20.000 pesos. Entonces la depreciación hubiese sido 100.000 menos 20 sobre 5 y nos hubiese dado otro monto. Entonces la depreciación ahí hubiese sido distinta y al final de la vida útil, en la contabilidad me tiene que quedar valiendo 20.000 pesos. Y ahí veremos si la vendo por un monto superior, por un monto menor, para llegar al cálculo correspondiente. Bueno, entonces acá dijimos que es 20.000 pesos, vamos a colocar 20.000 pesos en cada lugar. 20.000 20.000 20.000 Y en ambos también acá. Bueno, en base a eso vamos a llegar a una utilidad operativa, en cada caso, que va a ser igual a 150 en el primero. En el segundo caso será de 168.000. En el tercer caso será de 187.800. En el cuarto caso, 209.580 pesos. Y en el último caso, 233.538 pesos. Bueno, en base a esto, una vez que tenemos la utilidad operativa de cada uno, como hemos visto, le vamos a calcular el impuesto, que dijimos queda del 35%. Por ende, lo que vamos a hacer acá en este caso, le vamos a calcular el 35% por impuesto a las ganancias a todas las utilidades. Y esto es lo que vamos a poner. 52.500 para el primer año en lo que se va a pagar. En el segundo año se pagarán 58.000 pesos con 800. En el tercero, 65.000 pesos con 730. En el cuarto, 73.353 pesos. Y en el último año, 81.738 con 30 pesos de impuestos. Bien, ahora lo que nosotros vamos a trasladar al flujo de fondo para hacerlo, el flujo que nos va a determinar la decisión, va a ser este monto. Error normal que se suelen comentar en los exámenes. Restar esto y pasar el resultado al flujo. No, 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 no y no. Lo que se va a mandar va a ser solamente el impuesto, porque es lo que yo voy a pagar por haber ganado ese monto. Por ende, ahora como segundo paso, lo que vamos a tener que hacer es volver a armar todos estos flujos de nuevo, pero vamos a tener que incluir lo que conocemos como inversión inicial, que fue lo que hemos dicho. Por ende, vamos a borrar acá un poco. Acá. Y vamos a hacer el segundo flujo, por ende. Vamos a agregar ahora lo que va a ser un año cero. Acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Acá vamos a agregar lo que es la inversión fija y la inversión variable, o capital fijo y capital variable, como lo conocen también, como hemos visto. Y teníamos que la inversión fija, según los datos, dijimos que era de 100.000 pesos. Por ende, acá va a ir como monto negativo. Y el capital variable, dijimos que era el 30% de las ventas. Bien. ¿Qué va a 30% de la venta va a ser del año que sigue? Por ende, acá lo que vamos a hacer es el 30%, dijimos, según ventas. Si hacemos el 30% de 200.000, vamos a llegar a un monto de 60.000 pesos. Y ese va a ser el monto que corresponde a la inversión inicial. Bueno, ahora, para armar el flujo de fondos, vamos a tener que tener en cuenta casi todos los mismos valores, excepto cuáles. Primero, dijimos, la de preciación no iba a ir, porque era un monto no erogable. Tampoco iría a la utilidad operativa. Y vamos a tener en cuenta lo que es el impuesto pagado. Por ende, vamos a trasladar esto para acá arriba. Y vamos a copiar nuevos los montos. Y recuerden que estos montos, como son pagos, van a ir negativos. 52.500. 58.800. 65.730. 73.353. Y en el último caso, 81.738.30. Bueno, una vez que ya tenemos todos los montos de impuestos correspondientes, ahora sí hay que poner lo que conocemos como los recuperos correspondientemente. 65.000. 65.000. 65.000. Gracias.